Hola yo soy Maggie y te doy la bienvenida a mi canal familia hermosa en esta ocasión te traigo un vídeo de compras es un poco variado pero está específicamente en cosas para el cuidado de la piel y de la cocina y bueno y sin más rollos comenzamos pues como pueden ver en el título del vídeo hice un pedido de lo que es esta tienda de la plataforma de mercado libre es al revés aquí está no les muestro la otra parte porque está lo que es mi domicilio y en este lado está esta caja que es un poco más pequeña porque pedí solamente dos cosas de lo que es la plataforma de amazon y bueno voy a empezar con esta cajita que es la más pequeña obviamente porque nada más son dos cosas y pues detrás de cámara voy a abrir las dos cajas y les muestro todo lo que está y ya volví bueno pues primeramente les muestro lo que es el pedido de la tienda de amazon pedí todos bloqueadores uno para lo que es el cuerpo y el otro para la cara primeramente les muestro este que tengo es el cubre defender ahora si no me equivoqué porque si ustedes ya vieron el vídeo que hice hace meses pidiendo uno de lo que es una versión más este primeriza de esta misma línea me equivoqué diciendo defensa entonces es el otro anterior y es prácticamente yo creo lo mismo si lo comparo no tengo ahorita uno para poder comparar pero dice que se tiene que agitar muy bien y es fluido porque yo en grupos de face ya había visto que este es muy líquido entonces quiero pensar que este es el correcto y bueno han dicho que maravillas sobre el anterior y que a mí en realidad si me gustó entonces quiero pensar que este también me va a funcionar de la misma manera menciona que una vez abierto tiene una caducidad de 12 meses que te ayuda a lo que son las arrugas las manchas solares y que también pues te ayuda a lo que son las líneas de extensión más adelante les voy a mostrar lo que es esta experiencia con este protector y bueno el segundo es este protector solar en spray es de la marca auxerín estaba en un buen precio porque creo que me le bajaban como 150 pesos y pues me lo llevé porque he visto que esta marca es muy buena y me gustó es un factor de protector solar de 50 y al parecer es toque seco espero que me funcione porque el que había comprado también estaba muy grasoso y tuve una mala experiencia la verdad es que no lo vuelvo a comprar pero este voy a ver qué tal mi experiencia lo siguiente les voy a mostrar lo que es este la caja de mercado libre la verdad son bastante cosas no sé cómo voy a a mostrarse las voy a digerir las un poco voy a abrirlas y ver qué tal para que también este si tienen algún daño puedes también meter mi reclamo en lo que es la plataforma mostrarles lo que son estas estas tazas medidoras y unas cucharas medidoras bueno les muestro estas cuatro cucharitas medidoras es de la más grande es la la más grande es la cucharita número uno o la cuchara entera están también estas tazas medidoras estas tazas que parece que es el medio un tercio un cuarto y una taza completa me costaron alrededor de unos 99 pesos o 100 no recuerdo mucho muchas gracias Gracias. 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 Enseguida yo ya había comprado lo que es una báscula digital. Gracias. 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 Muchas gracias. Y ya. Y este de en medio es una lijada un poco más ruda y por último hacemos un lijado para que quede más suavecito. También igual les voy a mostrar un video para que ustedes vean ya lo probé detrás Gracias. 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 Y este es el cabello. Y este es el cibio. Wow, esto está cibio, cibio, como que me me hagan nada con esto. Cibio, cibio y cabellante. Buenísimo, se los recomiendo, un buen precio, como $160, no cuesta mucho. Tiene un ruido, pues, algo escandaloso, pero yo creo que muchos de estos productos son así. Y se le pone, creo que aquí, este, para hacerlo más, obviamente, parejito. Gracias. 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 Gracias.